El presidente Rodrigo Chávez ya ha realizado su primera convocatoria de proyectos a sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. Encontramos con preocupación que se convoca el proyecto que pretende crear las jornadas de 12 horas. Este proyecto podría afectar gravemente a muchísimas personas, por un lado, impidiendo que se les paguen horas extra a personas que tienen jornadas muy extensas, además concentrando en menos puestos de trabajo, más horas de trabajo laboradas y, por tanto, podría más bien estar provocando que se generen menos empleos en el país y, además, es un proyecto que, tal y como ha dicho el Ministerio de Trabajo y el propio INAMO en el pasado, genera una afectación directa muy grave, sobre todo para las mujeres, porque les implicaría jornadas muy grandes, muy amplias, a las que se vienen a sumar, tal y como sabemos todos y todas en este país, sus jornadas de trabajo no remunerado en sus hogares. Consideramos también, eso sí, como una muy buena noticia, la convocatoria del proyecto de ley del Frente Amplio para recuperar la riqueza tunera de este país, un proyecto que podría poner, por fin, regulaciones para que no se lleven la riqueza tunera de nuestro país sin dejar casi nada acá y, además, fortaleciendo las posibilidades de crear una flota tunera nacional para nuestros pescadores y pescadoras en las costas. Además, el Poder Ejecutivo ha convocado proyectos de ley que recién están presentando, que recién está ingresando en la agenda legislativa, dentro de ellos uno para eliminar órganos desconcentrados. Revisaremos a fondo este proyecto de ley en cada uno de sus detalles, institución por institución, para mirar si existen afectaciones graves que puedan generar dislocaciones en el ofrecimiento de servicios a la ciudadanía. Por otra parte, un proyecto de ley para crear lo que se conoce comúnmente como el testigo de la corona, como un informante destacado en casos de corrupción que se vería beneficiado por ser informante. Es un proyecto que también revisaremos a fondo cuando se comience a tramitar. Además, hay una convocatoria de un proyecto de ley para fortalecer el llamado turismo médico. Es un proyecto de ley que está bastante avanzado, que lo que hace es crear una comisión, pero miraremos cuáles modificaciones se realicen en el camino. En fin, con toda esta agenda de proyectos convocados, Frente Amplio realizará un análisis a fondo, impulsaremos los proyectos de ley que beneficien a la ciudadanía y, por supuesto, que incidiremos en el trámite legislativo para impedir cualquier tipo de retroceso.